Buenos días, muy buenos días, un placer saludarles en línea de cuatro. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Afortunadamente después de tres semanas terminó la fecha 9 del fútbol mexicano. Tres semanas duró la fecha 9 en primera división. Viene la fecha 10, tenemos nuevo líder, el equipo de Monterrey. Los rayados de Monterrey son el líder único en primera división. Y vamos a platicar de eso, de lo que pasó en Monterrey, de todo lo que viene para el fin de semana, fútbol nacional, fútbol internacional. Tenemos de todo para compartir con ustedes aquí en Línea de Cuatro. Un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por vernos en compañía de Marc Crozas, de Marco Cancino y de David Faitel. Señores, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días, todo muy bien. Qué bueno que dices que después de la 9 viene la 10 porque del fútbol mexicano no se sabe. No, no, no. Igual viene la 13 antes. Es probable, es probable. Igual deja revisar, no vaya a ser. Que ya cambiaron algo, ¿no? Sí, la 14. Pero, Marco, duró tres semanas la fecha de la 9. Casi como la cuaresma. Sí, increíble, increíble. Marc Crozas, para Tijuana, vaso medio lleno, medio lleno, empataron con el líder y con uno de los candidatos al título. Vaso medio vacío, siguen sin ganar en el torneo. Nueve partidos sin victoria, ¿no? Y si le sumamos a esa estadística que va creciendo por parte de Miguel Herrera realmente de un porcentaje de victoria muy, muy, muy bajo, de porcentaje de puntos muy, muy bajo, pasó... No es que medio vacío. A ver, cinco puntos son cinco puntos, pero para mí está muy vacío. No le ves demasiado a estos Xolos ni demasiado crecimiento. Y además sigue perdiendo oportunidades, sobre todo, de sumar en casa, de sumar de a tres. No han ganado, David. Sí, sí, es una decisión... No ha ganado Miguel Herrera. Una situación desesperante realmente para el equipo de Tijuana. Hoy al final vimos a los futbolistas ir frente a la barra, atrás de la portería, y ofrecerles una disculpa por lo que ha sido su trabajo. Miguel Herrera sigue terco en que las cosas van a mejorar. Yo no veo que mejoren por ningún lado. Aunque hoy tenían una ventaja de uno por cero y llegaron a la parte final del partido, a final de cuentas Monterrey le empata. Y bueno, yo sigo insistiendo. Me parece... Yo me gustaría imaginarme este ejercicio, André, con descenso. Descenso, claro. Pero como no hay descenso, entonces no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Marco, ¿es un verdadero líder Monterrey? ¿O te deja dudas? Me deja dudas. Me deja dudas, André. Sí, porque hoy no mereció el empate. O sea, yo entiendo lo que... ¿Fue superado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque el cierre fue trepidante y de pronto fue de un lado hacia el otro y terminó Monterrey con llegadas y lo pudo haber ganado, incluso lo pudo haber ganado, yo creo que el premio que se lleva hoy del empate de regreso a casa es un premio totalmente inmerecido. Y hoy, Xolos, entiendo la parte del desastre que ha sido el campeonato, lo mal que está Miguel Herrera en cuanto cuentas que entrega a esta directiva, a su directiva, que tanto cariño y tanto confianza le tienen. Pero hoy sí merecían, hoy sí fueron mejores. Y hoy sí es un castigo durísimo. Es un punto que no le sabe a nada al conjunto de Xolos porque trabajó para más y mereció más. Marc, ¿juega Monterrey con el plantel que tiene o no? Los nombres sí están, yo creo que futbolísticamente está lejos de lo que se espera. La forma, la forma. No, 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 no ha logrado hacer el clic. Monterrey a Tigres les alcanza con sus individualidades para navegar en esta liga. Ellos saben muy bien que la liga, André, para ellos la liga comienza en liguilla. Cierto. No comienza medio torneo, en la fecha 9 no se define nada para ellos. De acuerdo, de acuerdo, pero volvemos al tema que trajeron al Tano para otra cosa. Y ya, a ver, lleva desde agosto, desde junio, julio. Pero lo han traído para ser campeón. No, 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 no solamente eso. No, porque si no se hubiera quedado Bucetich. Para eso hubieran dejado a Bucetich con un torneo increíble. No, fue abiertamente y la conferencia de prensa del Tano Porque tampoco el Tano es un entrenador que tenga una experiencia como para o haya mostrado que puede ser campeón. No lo ha sido. Lo trajeron porque con el plantel que tienen esperaban jugar a lo que el Tano jugaba con el América. Y a partir de ahí sí acercarlos más al título. ¿Es la mejor plantilla de México, la de Monterrey? Yo creo que sí. Sí, cuando cuenta con todos. No sé si, sobre todo por la compensación que puede llegar a tener a nivel defensivo y en el centro del campo. El América te diría que en ofensiva, Tigres también en ofensiva, pero hemos visto bajas en Tigres sensible cuando no está Pizarro. Y ahí como que a nivel central les tiembla un poco. Y la central del América, bueno, al final del torneo pasado lo acabó arreglando perfectamente. Pero yo creo que sí, Monterrey para mí es el mejor plantel. Marco, para ti, ¿es el mejor plantel de México? Sí, 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 de acuerdo. Sí, hoy, por ejemplo, ni Gallardo no hizo el viaje. Tres futbolistas habituales no hicieron el viaje y aún así no desmerece. El equipo arranca con seis modificaciones con respecto a su último partido, que ganaron a Braavos. O sea, lo que pasa es que si nos emocionamos por la victoria contra Braavos, David, pues también creo que este Braavos no es parámetro. De Tigres. De Tigres. De Braavos la semana pasada. No, de Braavos la semana pasada de Rayados. Sí, sí, el 0-3. O sea, le ganan, la verdad, caminando, porque lo de Braavos es otra cosa. Yo creo que este Rayados no está para sumar, solamente sumar. Este Rayados está para sumar y convencer. O sea, ganar, gustar y golear. Pues no sé si golear al final, pero sí ganar y gustar. Porque ellos mismos se pusieron. Son nueve, diez meses del Tano. Yo no le he visto un crecimiento real a él. Yo tampoco, yo tampoco. Así como hemos hablado de otros equipos de Gago, con Chivas, con menos armas, de Anselmi, con Cruz Azul, con menos herramientas. Pero, Mark, es más fácil buscar ese crecimiento siendo líder general. No, claro. O sea, no tienes los problemas en temas de... No nos aventuramos al futuro, estamos analizando la realidad de hoy. Es lo que te digo, una cosa, este equipo de Monterrey... Hoy Rayados tenía que ir a ganar a Azul. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Este equipo de Monterrey puede y debe jugar mejor, eso está claro. Está obligado. Tiene una inversión que tiene que justificarla jugando mejor al fútbol. Yo, sin exagerar, David, te digo que es una de las mejores plantillas del continente. Pero puede ser. De toda América. Ahora no lo ha demostrado. No, todavía no. Eso está claro. Tiene exceso, tiene excesos, tiene hasta, bueno, uno dice, todo el lado, un lado del campo de Monterrey es de la selección mexicana de fútbol. Sí. O sea, imagínate cómo estará ese equipo, ¿no? Es que incluso tiene posibles tres laterales izquierdos, ¿no? De mucho nivel, aunque Vegas luego juega de central con Héctor Moreno, con lo que tiene con el Toro Guzmán, con Estefan Medina que puede ser lateral derecho pero central, pero tiene a Erika Aguirre también de lateral. En el centro del campo, pues, tiene donde elegir, porque entre el Corcho, Luis Romo, hay muchísimo, Gobea, sí, sí, claro. De todo, de todo, de todo. Por eso estamos de acuerdo que tiene el mejor plantel. O sea, va al acorde de la exigencia de lo que quiere ser. Y si quieres ser un equipo grande y inviertes como un equipo grande y te traes al entrenador que estaba en un equipo grande o el más grande de México, es para mejorar. Y sobre todo, por el antecedente. Tenías a Bucetich, haces un torneo increíble de puntos y a nivel goleador y a nivel defensivo. El estilo favorístico no gustaba. Por eso, por eso, hoy la exigencia tiene que ser mejorar y obviamente ganar. Me sorprende, David, porque tú eres de los más ácidos críticos de estos rayados del Tano. No, 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 yo estoy de acuerdo. Hoy parece un poco que no la ve. Después de la derrota contra San Luis. A ver, Cancino. Y hoy ya no hay que presentar porque está de líder. ¿Cómo critico yo al líder general de la competencia? Pues por lo que juega, no solamente por los puntos. A ver, con todo respeto. Es que el torneo pasado fue segundo, con un cierre de torneo increíble, lo elimina San Luis y estabas pidiendo a los seis meses de llegar su cabeza. El estilo futbolístico no es el apropiado. No juega colectivamente bien este equipo, ni en Monterrey, ni Tigres. Pero le alcanza con sus individualidades para ser el número uno de la liga. Pero la liga no está hecha para que te alcance a ser líder. La liga está hecha para navegar. Llegas a la liga, tienes que jugar bien al fútbol y ganar. O sea, me estás diciendo que el Monterrey está nadando de muertito, ¿no? Pues se está riendo de la liga. Se está riendo de la liga. Se está riendo de la liga. Se ríe de la liga en Monterrey. Se ríe de la liga en Monterrey. Se ríe de la liga. Se ríe de la mediocridad, entonces. No la estoy promoviendo, estoy viendo una realidad. No, pues entonces hoy sí exígele un mejor nivel a Rayados. Ah, está bien. Exígele, no te conformes. Es que va primero. No, yo no me conformo. Yo te digo que el sistema de competencia del fútbol mexicano, esta mediocridad le permite a Monterrey a la liga. Entonces, exigamos de un mejor nivel. Voy a poner una pregunta en la mesa. A ver, Marc. ¿Juega mejor Cruz Azul que Monterrey? Mil veces mejor. Le ves una idea reconocible al Cruz Azul con mucho menos argumentos, muchísimos menos argumentos. Una idea de un equipo que además de un técnico que lleva dos meses trabajando con el equipo. Eso es cierto, sí. Esa es la gran diferencia. Es por líder, porque por diferencia de goles es líder rayado. Sí, sí. Tampoco nos podamos locos, ¿eh? Pero en este momento tú me dices, David, ¿quién está para campeón en Monterrey a Cruz Azul? Claro, por el fondo de armario y el nivel. Con todo y... Pero a nivel dirección técnica, yo Cruz Azul. No lo sé. O sea, así tan seco decir que Rayados es el candidato, no lo sé. No, por encima de Cruz Azul. Por encima de Cruz Azul, sí, por supuesto. Pero por plantilla y por funcionamiento, no. No, no está robando la liga como para pensar que este equipo es el gran candidato. No es el gran candidato. Rayados no es el gran candidato. ¿Quién es el gran candidato? En este momento no hay un gran candidato. No me frígues, Cancino. ¿Cómo va a ser un gran candidato? Se está carcajeando, ya dijo Andrés riendo. Se está carcajeando de la liga, Cancino. ¿No viste el cierre del partido hoy? El Tano echando mano de quien no estaba utilizando. Y es líder general. Empató a uno sufriendo. Empató a uno sufriendo. Un muy buen partido de Monterrey. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo quizá Pachuca. Quizá el día de Pachuca. 3-2. Que al final de Pachuca. Que llevaba la ventaja y al final le pasó lo mismo con Querétaro en casa. En un partido que dominaba, se lo acaban empatando. O sea, es un equipo muy irregular. ¿Está bien? Muy irregular. Muy tan irregular que es líder general. Bueno, pues confórmate con eso. Confórmate con eso. No lo critiques después si queda eliminado. No, pues líder general. Cuando se final pedimos la cabeza y la renuncia. Los directores técnicos, tanto de yo, los de Tijuana, el señor Miguel Herrera, como de los rayados de Monterrey, el señor Ortiz. ¿Qué dijeron acabando luego del empate a uno? Quiero felicitar a mis jugadores. Gracias, porque si bien lo dije y lo vuelvo a sostener. Cuando se juega en esta situación de cancha sintética es muy difícil de jugar al fútbol. No es excusa, pero es otro deporte. Y cuando es otro deporte a veces hay que destacar la entrega, la idea de seguir buscando más allá del resultado. Quise hacer un paréntesis para felicitar a mis jugadores. Oles, la verdad las tenemos ahí. Si no hubiéramos tenido oportunidades, es una jugada que es tiro de esquina, pero que es una jugada que puede ser el 2-0. Y desafortunadamente el árbitro marca saque de meta, vienen los pelotazos y en un descuido ellos les caen la pelota y ellos definen. Ellos sí definen, nosotros no estamos definiendo. Porque después le tapa un disparo a Charlie y la última la tuvo uno de nuestros volantes que patea y le sale a las manos del arquero. Entonces, son las circunstancias que la diferencia ellos patean y la meten en un ángulo. Y nosotros pateamos o no sale a la portería o sale a las manos del arquero. No estamos definiendo los juegos. Por lo tanto, el de San Luis como el de hoy me parece que eran partidos para definirlos y no sufrir al final. Y sabemos que desafortunadamente no estamos con esa poquita de suerte que no le dejamos mucho espacio, pero que hoy no está con nosotros. Marco Cancino, después del partido contra León, en donde Tijuana vuelve a ser local, ¿se tomarán decisiones? Yo creo que no. Yo creo que le creo a Paco Arredondo que hace unos días nos decía... ¿Crees que se va a quedar Miguel todo el torneo? Yo creo que sí, porque ¿sabes qué? Si pensaran lo contrario, ya lo hubieran hecho. Los argumentos hay de sobra. Y en este momento, aunque David no lo considere o no lo vea así, yo a Xolo sí le veo una mejor cara en los últimos dos partidos. Que no está dando resultado, que no le alcanza, de acuerdo, pero hoy merecía mucho más. Y mira que Miguel... No ha ganado, no ha ganado, no ha ganado. Pero yo creo que el proyecto se va a mantener, por lo menos lo que piensan. Yo creo que ya lo hubieran corrido en otras circunstancias. Sí, pero no lo corren porque... Y hoy Miguel Herrera también incluso, hasta mi respeto, porque no se mete con el arbitraje de Óscar Mejía. Hay un penal que no desmarca. Hay un penal clarísimo. Y el bar no lo señala, falta sobre Kevin Malanta, que pudo haber condicionado el partido. Es cierto. Muchísimo. Ahora, el dueño de Xolos fue uno de los que más apoyó el abolir el ascenso y el descenso. Así fue. Él lo impulsó. Él dijo, la MLS, vamos a poner nuestros clubes en otra órbita económica. Cierto, ¿eh? Sí, es un equipo más. La culpa también de todo esto la tiene un señor amigo de Marc Rosas. ¿Layú? No, no, no. Bragarnik, si lo conoces. ¿Es amigo mío? Amigo. Bueno, no lo sé. Eso me han dicho. Empezamos a sacar amistades porque no terminamos nunca, ¿eh? Sí, claro. O sea, ahorita sacas tú tu ficha. El señor Bragarnik, André, lo que hizo con Jorge Reto Hanque es hacer de ese equipo una promotoría y vender jugadores. Eso sí. Y la plaza les importa. Dentro de la promotoría hay un mínimo nivel que se espera para poder vender a esos jugadores, ¿no? Empate a uno entre Juana y Monterrey Rayados, nuevo líder del fútbol mexicano. De regreso en línea de cuatro. Fernando Beltrán es uno de los mejores futbolistas que tiene el Guadalajara. De los volantes más brillantes que tiene hoy en día el fútbol mexicano. Bueno, pues hoy Fernando se sienta a platicar con línea de cuatro sobre cómo están las chivas, cómo van con Fernando Gago, cómo se sienten con Javier el Chicharito Hernández y la visita a Cruz Azul del próximo sábado, la primera visita del campeonato de chivas a la capital de la República Mexicana. Se va a llenar el Estadio Azteca. Fernando Beltrán, hoy en línea de cuatro. Tu análisis de lo que ha ocurrido con Chivas en esta parte del torneo. Muy competitiva, creo que me quedo con la parte de que todos los partidos los hemos competido, todos los partidos los hemos tenido ahí, unos hemos ganado. Por ahí los partidos más complicados hemos tenido más carácter y las cosas nos han salido como hemos querido. Entonces me quedo con la sensación de que el equipo va por buen camino y que tiene esa hambre de querer ganar partidos. No recuerdo si fue el partido de las estrellas o el amistoso con Los Ángeles Galaxy, la primera vez que lo viste, que había una conferencia y ahí estabas, bueno, te veíamos muy contento, como emocionado de haberte encontrado en esa ocasión con Javier. Hoy que ya lo tienes lado a lado, ¿cómo ha sido ese? Porque le tienes una admiración, ¿no? Sí, obviamente, sí, y es el chicharito y es como que lo tienes en el vestidor y dices, bueno, si a mí me lo hubieran preguntado cuando era niño, pues no te hubiera dicho, no me imagino que Javier Hernández fuera mi compañero, que fuera a ser mi compañero. Pero ya teniéndolo aquí, pues lo disfrutas bastante. Aparte lo ves en los entrenamientos y es un tipo que quiere estar, que quiere aportar. No llegó ni mucho menos como a veces se habla por fuera, que dicen que chicharito, que él se siente más que los demás, claro que no. Imposible decir eso de chicharito porque hasta el día de hoy y todo lo que he podido platicar con él, lo poquito que me ha ayudado ha sido de que esta parte de cuando estás pagando un precio que la gente no ve, es más lindo porque lo disfrutas más. Cualquier compañero a mí me motiva. La verdad yo veo correr hermoso y me motivo. Veo cómo pelea Marín y me motivo. Veo cómo el piojo intenta hacer las cosas y me motivo. Y así veo de cada compañero. Pero pues obviamente si empiezo a ver a Chicharrito que está presionando y que está corriendo, pues me voy a motivar el doble. Y creo que así lo vemos como nosotros como compañero a él. Si es un tipo que viene y nos está aportando bastante y que quiere estar y que quiere ganar, pues a nosotros todavía nos va a dar más motivación. O sea, es un tipo que aporta buenas sensaciones dentro de un entrenamiento. Cruz Azul, Fer, ¿cómo lo has visto también? Digo, fue líder hasta la semana pasada, me parece. Es más, no sé si está así como líder. Está empatado en puntos por ahí. Pero no había perdido y le tocó perder con América. ¿Cómo has visto a Cruz Azul? Un equipo muy fuerte, obviamente con una dinámica distinta, una dinámica de asfixiar al rival, que en ese sentido lo tienen muy marcado, que quieren marcar la diferencia con siempre estar en el campo del equipo contrario. Entonces, lo he notado mucho, la verdad lo han analizado bastante desde que llegó el técnico, porque se hablaban cosas buenas del técnico. Entonces, ahorita va a ser un partido muy jodido. Siento que va a ser de los partidos más jodidos que vamos a tener dentro de lo que es la liga. Y lo único que nos toca es buscar las debilidades. Así como ellos buscan las nuestras, pues buscar las de ellos y por ahí hacerles daño. Fernando Beltrán. Habla bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Y juega muy bien. Demuestra que lo que tiene aquí lo usa dentro y fuera de la cancha, ¿no? Porque además es de los futbolistas más inteligentes. Correcto. Con una muy buena lectura. Que en el último año y medio ha dado un paso al frente importante, ¿no? Ya con Paunovic y ahora con Gabo. Que cuando aparece y interviene en el juego se nota para Chivas, ¿no? Es muy beneficioso con, obviamente, el Piojo, ¿no? Y otros futbolistas que lo acompañan en ese centro del campo. Las bandas son, al final, los generadores de juego. Si interviene el Nene Beltrán, es positivo para Chivas. ¿Con posibilidades de selección, David, o no? Sí. Yo creo que el tema es algo que le falta al futbolista mexicano, André, que es mucha constancia. Regularidad. Regularidad. Luego tiene otro tema, el tema físico. Yo no sé si el físico de él le da para competir. Obviamente, se le da para competir en Chivas. No sé en otro nivel. Esto también habrá que tomarlo en cuenta. Xavi Iniesta te mandan saludos. No, no. Tienes razón. No, pero no estás comprando. No, no, no. Pero a ver, en nuestro futbol, sí, ¿no? Porque Charly y Rodríguez y el Nene son parecidos, no son físicamente portentos. Pero tú dijiste Xavi e Iniesta. No me cambies a Cancino rápidamente. No, es que sí. Te dije Xavi e Iniesta. Pero él te preguntó selección. No selección española ni Fútbol Club Barcelona. Crosas, ¿cómo comparas a Beltrán con Xavi e Iniesta? Primero te quedaste... No, no, no. Hermano, estás viendo. No, no, no. Estás viendo que se había quedado callado. No, perdón, pero es que sí, 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 como que te fuiste... Pero les preguntó para selección mexicana, ¿no? Para el Fútbol Club Barcelona. No, está bien, está bien. Mira, yo lo que me quedo pensando del Nene Beltrán es que en los últimos tiempos, como decía Marc, era más fácil que sacaran y sacaron al Guti y al Pocho que al Nene. Sí, es cierto. O sea, este es inamovible. Inamovible. Con el técnico que me digan. Y además para Gago. Eso. Por el tipo de futbolista que era también, Gago. Sí, evidentemente. Yo creo que lo único, sí, entiendo esa parte de física que sí, vamos, a mí también me gustaría que nuestros futbolistas mexicanos fueran otro tipo de físico. Sí, que los tenemos, ¿eh? Sí, pero en esa zona del campo para competir de otra forma. Pero si él logra en algún momento hacer lo que hace en Chivas en selección, también puede ser un tipo importante. Ahora, ¿contra quién compite en selección? El tema es que en selección, no, compite con muchos. Con Chávez, con Eric Sánchez, que tiene un físico espectacular, ¿no? Mide como 2 metros 15. Bueno, a ver, por eso, a ver, espérame, yo en Pachuca, no, 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 te ríes, pero yo sé que el Pachuca no ha podido llevar todavía Eric Sánchez al siguiente nivel por el tamaño. ¿Es el tamaño? Es que les muestran el video contra Alemania. El otro me lo decía Dennis De Kloss y también Hans Westerhoff. Los tamaños físicamente para competir hoy en el fútbol necesitas tamaños. Tienes el futbolista mexicano con más años en Europa. Andrés Guardado. Mide metro 95 también. Es que al final es nuestra fisonomía también, ¿no? El mexicano, hay pocos mexicanos altos como tú, la realidad. Gracias, gracias, ¿no? Y Cowell, ¿no? También, pero, este, pero, pero, bueno, no me digas que Santi Jiménez es un tipo físicamente desfavorecido, ¿eh? ¿Qué genes trae? Ah, no, no, no. ¿Qué genes trae? Santiago nació en Buenos Aires. Bueno, Raúl Jiménez no es un tipo desfavorecido. No, 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 es que es Raúl. Claro, claro, el Maza Rodríguez también era, y estuvimos con Salcido hoy aquí. El Chucky Lozano tiene físico pequeño, pero es en tron, ¿eh? Y pega y compite. El futbolista mexicano con su físico se tiene que hacer notar, no se tiene que notar que no tiene el físico. O sea, me parece que el nene tiene condiciones muy interesantes. No te entendí, pero tienes razón. No, 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 o sea, es que si nos empezamos a preocupar porque el físico no, pues entonces no van a dar nunca. Es que nuestro fútbol tampoco es físico, ¿no? Y creo que en nuestro ADN está el buen manejo de balón, obviamente el competir desde otras cosas. No te vas a poner a competir con las torres alemanas al juego aéreo. Entonces ahí sí, en partidos así, pues usamos a futbolistas en balón parado, pero para otras cosas juegas por abajo. La semana pasada, André, me tuve la oportunidad de quedarme atrás de una de las porterías. Estaba jugando Feyenoord la Roma. Sí. Cuando yo vi al señor ese Lukaku echar el cuero para atrás, yo dije, Dios mío. Bueno, aquí tenemos a Memote, tampoco nos quedemos atrás. Luego, en la zona mixta de la conferencia, me acerqué a él y el zapato mío, yo calzo grande. Me quedaba, bueno, yo calzo la mitad de lo de él. Vamos a pausar. Ese hombre, ese hombre lo ven los jefes de calza Sid y André y le ofrecen un puesto como ala cerrada, sin ningún problema. Calza grande vive lejos. Exactamente. Ah, enseguida le doy. Bueno, como David Faitelson, calza grande, vamos a hacer una pausa y volvemos a línea de cuatro. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo te sientes tú individualmente también después de esta victoria? El equipo está muy contento. Creo que necesitábamos este triunfo, necesitábamos dar este golpe de autoridad porque se venía hablando mucho de lo que nos estaba pasando, de que no estábamos bien. Pero esto es América, así es esto. De repente puedes dar un partido no tan bueno, te va mal y de repente vienen los clásicos y los tienes que ganar, sí, o sea, no hay más allá. Y en lo personal, muy contento, muy contento con el equipo, muy contento con el funcionamiento, con lo que se está haciendo, con lo que se demuestra. ¿Tan rápido se puede hablar de una crisis en el América? ¿Hay crisis en América? En América hubieron crisis, claro que hubieron, como todos los equipos han tenido sus crisis. También las pasamos, pero ya la hemos superado, el torneo pasado queda demostrado. Hemos venido de varios torneos, llegando a semifinales, llegando a cuartos de final. Nos había faltado un poquito más ahí de punch. Lo tuvimos el torneo pasado, este torneo recién estaba empezando el campeonato. Veníamos de no hacer pretemporada, de apenas estar acomodándose. Muchos lesionados, muchos enfermos. Pero no, no pueden hablar de minicrisis en un partido perdido. Por no ganar la Mazatlán en su casa, Mazatlán es un equipo que juega muy bien, a diferencia de los torneos pasados. Pero sabemos cómo es, sabemos cómo es la prensa, cómo es la gente, que ante cualquier cosita van a venir a darnos con todo. Pero lo importante es que a nosotros no nos desestabilice aquí dentro de la cancha. Eso es lo más importante. Nosotros sabíamos que no había una crisis. Sabíamos qué es lo que estaba pasando, que es cuestión de tiempo, cuestión del trabajo. Sabíamos eso, pero afuera de lo que es el nido, se habla mucho. Entonces, nosotros nos sirve como un golpe de autoridad. A ver, ya, ahí está. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo lo nuestro y déjenos trabajar tranquilos. Claro que sabemos cómo es estar aquí cada fin de semana. Bueno, ahora que hay entre semana y fin de semana, es una final para nosotros. Tenemos que salir como tal. Y tantito no salimos en el mejor momento, nos pasa como nos sucedió. Convivimos con eso todos los días. Creo que los mismos compañeros ya están acostumbrados también. Si bien los que van llegando tal vez les puede costar un poquito, pero se van arropando. Se van guiando de los que tenemos más experiencia, los que tenemos más años aquí. Entonces, tienes que aprender también a convivir con eso. Entonces, de ahí vamos agarrando un poquito. Una charla muy agradable del ruso Samo Gilni con Henry Martin, en donde dice que no existió, Marco Cancino, ni siquiera una minicrisis en el América. Yo estoy de acuerdo. Lo dije yo aquí antes de que lo declarara Henry. Creo que somos o solemos hacer de pronto demasiado grande cuando el América no gana. Y es normal, pues es un equipo grande, o el más grande del fútbol mexicano. Pero, ¿cómo puede ser crisis un equipo que recién hace unas semanas es campeón del fútbol mexicano? Entonces, creo que era un poco exagerado. Al Monterrey, si le exiges que juegue bien, que golee y que gana. A estas horas no. A estas horas no, David. A estas horas no. A estas horas no. Porque acaba de ganar un título, te lo acaba de decir. Acaba de ganar la 14. Trajiste torta bajo el brazo. No sería, no sería el América si no lo examinamos y lo exigimos cada partido. Así es el América. ¿Qué pasa con el Barcelona y el Madrid? Los exigen semana con semana. Así el Barça vaya a jugar con el Almería. Y eso es un mal partido. Le vienen encima a los periodistas. La América está a un punto. Es que la exigencia es buena. A un punto de tus rayados. Pero llevar la exigencia al grado de poner que no ganas un partido, dos partidos, que ya es crisis, me parece que ya también es una exageración. El partido con Mazatlán fue un partido, una muy mala exhibición de la América. Muy, muy mala, penosa. Muy mala. Y en Pachuca lo superaron. Y en Pachuca lo superó un equipo con ocho canteranos en la cancha. Entonces, no, en la América es así. Tiene que estar siempre a tope. Ese sí, para que veas, tiene que ganar, gustar y golear. Está a un punto de rayados. Sí, está bien. Y es el campeón también. Pero a la América se le exige así, no me entiendes. No, es que sí. A ver, al Madrid de Encelotti, mañana o pasado, el Madrid de Encelotti de pronto da un mal partido y empata uno y es líder de España. ¿Cómo será lo de la América, David, que Antonio Mohamed al día siguiente de ser campeón se fue del club? Ah, pero esa porque Peláez ya se la había hecho por atrás. Por eso, por eso. Por otras cosas. Porque las formas no gustaban. Sí, y otras cosas. Y otras más, yo lo sé. En temas de representantes. Pero principalmente porque no gustaban las formas, no, y porque se iba demasiado a Argentina también. Y porque había cosas también ahí. Porque Matosas de representantes no tenía temas, ¿no? Al que trajo después. Sí, claro. Bueno, obviamente. Sabemos cómo fue el asunto de Matosas. Pero volvamos a... A la América lo evaluamos. Lo evaluamos. A la América no hay un club más exigido en México que la América. Por supuesto. Por supuesto. Acabó. Ni siquiera Chivas. No, a Chivas lo consentimos un poquito más. Exactamente. Hay dos bancas que son terribles. Selección mexicana y la América. Es que es correcto. Y la América. Sí, sí. En el orden que quieras, porque también la selección es terrible. La selección deja de ganar o jugar bien. Entonces, ¿para ti si hubo minicrisis de la América? Bueno, es que la América cuando deja de jugar bien, está en crisis. Ok. Está bien. ¿Hubo minicrisis? No, yo digo que no. Entonces, ¿qué no? No, no, no. ¿Hubo minicrisis? ¿No ganó un qué? ¿Fueron cuatro partidos? Sí, más o menos. Cuatro partidos. Una derrota, también la derrota de visitante en Nicaragua, ¿no? También. La derrota en Nicaragua, Crozas, la tenías bien escondida, ¿eh? ¿Contra el qué? Entonces, ¿para ti sí? El Real Estelar. No, no, no. Correcto. No, no, no. Volvemos. Es línea de cuatro y tenemos mucho más para ustedes. El campeón mexicano pierde con el Real Estelar. Siempre Guiñac. Guiñac, sigue siendo Guiñac el hombre que salva a los Tigres de partidos muy malos como el que jugaron hoy, Marco. Y como el que vienen jugando durante toda la temporada, ¿no? Bastante flojito el equipo de Tigres. Yo le recuerdo incluso ganando algunos partidos, lo criticábamos contra Chivas, criticábamos contra Atlético de San Luis y demás. Y hoy no es la excepción. O sea, yo creo que sí algo está pasando con el equipo de Robert Dante Seboldi que es de preocupar. Pero entiendo que en contraparte tiene individualidades y tipos que marcan diferencia. Y mira, mucho hablamos de que si Nico Ibañez tiene que ser titular por encima de Guiñac hoy lo mandan a la banca. Pero es Nico Ibañez quien asiste a Guiñac para el gol de... No te veo con la misma objetividad para recriminar a Rayados y no recriminar a Tigres. Tigres también tiene un equipazo, ¿eh? Y no está jugando bien al fútbol. Por eso acabo de decir, David, que Tigres no está jugando bien. Tigres ha estado en las dos últimas finales del fútbol mexicano. Es un equipo de época. Es un equipo de época, ¿no? Y tiene futbolistas que marcan la diferencia y no hizo pretemporada. Eso te voy a preguntar. Esa es la gran diferencia. No tuvieron vacaciones, no hicieron pretemporada. Esa es, tú crees, porque tampoco la tuvo América. Tampoco, está jugando brillante. O sea, la América terminó contra Cruz Azul colgándose el travesaño. Sí, que Cruz Azul la generara demasiado. Tampoco, esa es la realidad. Pero con una línea de cinco. Y aquí Tigres juega lo que puede, ¿no? Con mucha participación de Marcelo Flores, que quizá no está al nivel de otros. Con mucha participación del Aines, que está lejos de lo que mostró en algún momento de la temporada pasada y la anterior. Quiñones regresando sin ser el Quiñones que fue en algún momento. Yo creo que muchos. También Pizarro ha estado lesionado. Incluso el mismo Nahuel, aun con buenas actuaciones, creo que no ha sido el Nahuel dominante de muchos momentos. Ahora, yo no quiero ser... Todos estos equipos hay que verlos en la liguilla. Sí, de acuerdo. Y a mí me parece que tanto Tigres como Rayados están navegando plácidamente en la liga. Tranquilos, tranquilos. No tienen que apretar el acelerador. Saben cuando tienen que apretarlo. Ahora, yo no suelo ser muy indiscreto, pero en un programa de esta misma cadena, un personaje que se ha sentado en la mesa, que no es Cancino, ni es André, ni soy yo, dijo que para él era más importante en Tigres, Nahuel, que Guiñac. ¿Tienes el corte de eso? Yo ya lo vi el corte de ese. ¿Dije eso? Y creo que no lo entendiste bien, David. Ah, yo no lo entendí bien. Gracias. Bueno, a ver, explícalo, Crozas. No, es que, mira, estuvimos creo en un programa de línea de cuatro, ya que mencionas eso. En el momento, dijiste en este momento. Ayer, fue ayer, ¿eh? No, 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 fue hoy, fue, ah, bueno, sí fue. No, no fue ayer. Pero hace tiempo estuvimos también en un programa de línea de cuatro en el que tú criticabas fuertemente a Guiñac, que ya no estaba para ciertos partidos, después de ese partido contra Cruz Azul, quizás, o de algunos de esos. Pero el presidente nos calla la boca cada partido. Sí, claro, porque la calidad nunca la va a perder, y seguramente si metieras a Hugo Sánchez dentro del área y le metieras un balón, no sé si una chilena, pero algún gol te metería también. No lo sé. Pero hoy, si yo tengo que elegir a uno de los tres baluartes, cuatro, carioca también, de, si me tengo que quedar con uno de esos, me quedo con Nahuel hoy. Pero en la historia, evidentemente, Guiñac va a pasar como el futbolista más grande de la historia de Tigres. No, pero es que Guiñac está en otro nivel, ¿no? Sí, pero hoy, hoy, por decisivo y por lo que tiene en plantel también Tigres, que puede jugar Nico Ibañez, puede jugar muchos más, creo que puede llegar a ser más decisivo Nahuel. A mí lo que me convence es que te estamos perdiendo con el escorpión y Whatever Tomorrow, te están cambiando. Eso también lo dijiste en el otro programa. Definidos los rivales de los equipos mexicanos en la CONCACAF Liga de Campeones. Pachuca va a jugar contra Filadelfia el 5 y el 12 de marzo. Orlando y Tigres el 5 y el 12 de marzo. Cincinnati y Rayados el 7 y el 14 de marzo. Y Chivas de América el 6 y el 13 de marzo son los enfrentamientos que tienen los clubes mexicanos en la CONCACAF Liga de Campeones. Torneo que va a ganar un mexicano, ¿no? Ayer ya lo dijiste, hoy lo repetimos, como no, nos va a sacar el video. Lo vencido, André, no lo veo todos los días repitiendo, lo va a ganar un mexicano. Sí, lo va a ganar. Bueno, está el Inter Miami por ahí, ¿no? Que es el Cincinnati que viene también de una temporada espectacular, la pasada. Ahora, el tema, por ejemplo, Tigres es un candidato a ganar el torneo. Claro que sí. Y no está jugando bien al fútbol, ya lo hemos dicho. Es correcto, se cruza con Rayados, Chivas se cruza con América. Monterrey ya tiene el boleto al Mundial de Clubes. Pero si puede dejar a Tigres sin Mundial de Clubes, lo va a hacer. Señores, buenos días. Está desesperado por él. Vámonos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hasta mañana, gracias.